Creo que está dando resultado este desafío que tenemos, que es apostar a este cambio cultural. Han bajado un 30% en la primera quincena la cantidad de siniestros viales graves. Hemos constatado que el 50% menos de test de alcoholemia positivo, quiere decir que hay mayor conciencia de no tomar alcohol cuando se va a manejar. La infracción más frecuente ha sido el exceso de velocidad, con un 42%. Así que me parece que estamos en el camino correcto, pero debemos redoblar la apuesta. Y si inicia la segunda quincena, es la más importante, es donde mayor afluencia de tránsito hay. Así que lo que pedimos es que se cuiden, que respeten las velocidades máximas establecidas, que no tomen alcohol si van a manejar, que utilicen el cinturón de seguridad, que si van chicos chicos vayan con el cinturón de seguridad puesto atrás, que utilicen el casco, lo que viene en el motociclomotor o van en los cuatriciclos, y que no usen elementos de distracción tecnológico, celulares, mensajes de textos, iPad. Y seguramente vamos a seguir teniendo buenos resultados. Porque tenemos un fin que es muy noble, que tiene que ver con bajar la cantidad de víctimas fatales de siniestro vial. Y lo estamos logrando, hemos bajado un 19,% el último año, y vamos en una senda de que este cambio cultural definitivamente se dé. Y los cambios culturales no se dan por decisión ni de una presidenta, ni de un ministro, ni de un grupo de iluminados. Se da cuando la sociedad en su conjunto entiende la necesidad de respetar la ley y la norma en materia de seguridad vial. Sobre todo teniendo en cuenta que es la causa más importante de muerte no natural de los más jóvenes.